buenos días vamos a hacer una serie de 8 ejercicios esta rutina va a consistir más o menos de 18 a 20 minutos cada ejercicio dura de 2 a 3 minutos entre medio voy a estar dando una explicación y durante el ejercicio posiblemente también estaré haciendo comentarios de cómo mejorar el ejercicio qué cosas debes hacer qué cosas no debes hacer el primer ejercicio de esta combinación es el gui el gui es bueno porque la g y la y ambas ayudan en la compresión y en la fonación la fonación es cuando se juntan las cuerdas vocales y producimos sonidos la compresión es el movimiento en sí mismo de las cuerdas vocales juntándose para evitar el escape de aire es el cierre de glotis ok entonces vas a sentir que en este ejercicio es para trabajar las transiciones entre los puentes o sea entre los registros de la voz de pecho y la voz de cabeza entonces quieres darte cuenta que cuando el cuerpo te está pidiendo cuando tu instrumento te está pidiendo hacer el cambio de la voz de pecho hacia la voz de cabeza haz el cambio aunque suene débil la voz es bien importante que hagas el cambio porque si no lo haces te vas a quedar solo en la voz de pecho y vas a empezar a llevarte músculo ok vas a empezar a tensar muchísimo vas a subir laringe y vas a empezar a crear ciertos ciertas coordinaciones erróneas y eso es lo que queremos cambiar bueno vamos entonces a mantener la laringe estable y vamos entonces a a todo el tiempo a buscar liviandad en el sonido comenzamos el calentado el piano y 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 este ejercicio se trata de coordinación se trata de neutralizar la laringe se trata de neutralizar la laringe se trata de conectar entre la voz de pecho y 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 laringe, las presiones de aire, los pesos en la voz, el tipo de resonancia, todo debe ser sumamente estable y estructurado. Ok, ahora vamos a hacer octava y media de buh, buh, pero acuérdense que la B, queremos que esté bien alta en resonancia. Buh, 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 y buscando la voz de cabeza siempre. Ok, comenzamos el ejemplo. Bu, buh, 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 buh Y la uca es más pequeña Y la uca es más pequeña Y la uca es más pequeña Acuérdense que siempre deben buscar la voz de cabeza Y siempre deben buscar resonancia alta Entonces Esa u es lo más pequeña Lo más estrecha posible Y la u lo mismo La meta de todo cantante Para mantener la estabilidad en la laringe Y la estabilidad en la presión aérea Estabilidad en la resonancia En los cambios de registro Es siempre Mantener las vocales Sumamente pequeñas Y relajadas No porque sean pequeñas Vamos a justificar tensión No, tienen que ser pequeñas pero Basadas en movimiento aéreo O sea que sea el aire quien está produciendo el tono Y no el músculo Que estén sumamente relajadas Que no sientas que tienes que llenarte de estrés Para achiquear una vocal ¿Ok? Entonces Porque es importante Que las vocales sean bien estrechas Sean bien pequeñas Sean bien livianas Porque esto es lo que te hace pasar Las transiciones de la voz de pecho A la voz de cabeza Ayuda a que las cuerdas vocales Sigan abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Y que no se queden más tiempo abiertas En la transición Que es lo que hace que salga el gallo O que haga el rompimiento Entre una transición y la otra Ok, vamos a practicar la u y la o Porque son vecinas Son vocales bien cercanas Acuérdense que la u Es la casa de todas las vocales Pero es una u específica ¡Uuuu! Lo más pequeño que tú puedas Aguantando un pitillo Un sorbeto Un popote Una bombilla Como ustedes le quieran llamar Al straw en inglés Ok, entonces No abres la boca mucho Por favor Así que mantén tus labios Bastante cerraditos Formando esa u Y bastante cerradita Formando esa o Comenzamos el ejercicio ¡Suscríbete! 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 Bu, 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 bu Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu Excelente trabajo. Acuérdense, mantener la vocal pequeñita. ¿Ok? Si ya tu O se forma como una A, estás muy mal. Está la vocal demasiado grande y está demasiado pesada y está en la resonancia incorrecta, que sería la de pecho, tiene que estar en la resonancia de la voz de cabeza. Ok, ahora vamos a vocalizar la O, como hicimos en el ejercicio pasado, que estábamos trayendo la O desde una U pequeña. Ahora vamos a vocalizar en esa O sin olvidar que cuando estamos cantando, sobre todo hacia el agudo, continuemos esa estrechez de la vocal, ¿ok? Porque eso es lo que nos ayuda a poder ir de la voz de pecho a la voz de cabeza. Acuérdense que esta serie de ejercicios es para dominar la transición de la voz de pecho a la voz de cabeza, siempre alivianando, siempre poniendo mucha consistencia entre un registro y otro, aprendiendo a preferir siempre la voz de cabeza, aun cuando estemos en un registro de voz de pecho, para así alivianar nuestras tendencias naturales a pesar la voz, pues entonces entrenar a alivianar la voz siempre. Cuando estamos ascendiendo, tendemos, tenemos una predisposición, estamos predispuestos siempre a querer agrandar la vocal y a querer pesar la vocal. Con este ejercicio vamos a practicar mantener la estrecha y vamos a practicar mantenerla liviana, vamos a practicar mantenerla en la resonancia alta y en una voz de cabeza, ¿ok? Muy relajada. Comenzamos. Lloradito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bocala streccita. 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 Ok, espero que hayan entendido esta serie de ejercicios que estaban dedicados solo a trabajar la transición de la voz de pecho y la voz de cabeza. Y explicaciones de por qué hay que hacer estos ejercicios y cuál es el propósito de cada uno. Escríbame por favor lo que aprendieron de esta serie de ejercicios. La bocala streccita. La bocala streccita. La bocala streccita. La bocala streccita.